Muchísimas gracias por estar hoy, domingo, aquí en este evento tan especial. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, no tienen voz hoy, nos cansamos. A ver, buenas tardes, ¿cómo están? ¡Buenos! 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 ¡A ver, ¿quién de bien? Vamos a hacer yo ir arrimándonos para acá. La verdad que estamos contentos. Le damos las gracias porque ustedes nos están acompañando un año más. Hoy pudimos ver, hoy pudimos ver lo que es el terreno del hogar de ancianos. Y como le decíamos a todos ustedes, no vean un terreno sucio, vean el hogar de ancianos. El terreno ya está, la comisión ya está trabajando, nosotros apoyando. Vos con tu grano de arena, hoy hiciste mucho. Y vamos a, todos juntos, no ver un terreno sucio. Vamos a ver un edificio que va a estar ayudando a todo San Gregorio de Polanco. Quiero Dios que no te tenga que ayudar a vos, pero que podamos ayudar a los demás. Y le vamos a dar la bienvenida. Aquí tenemos el grupo de aquí, del pueblo, que también ellos quieren colaborar con nosotros, con su música. Van a ser bossa nova, eso me gusta, así que los voy a estar escuchando bien. Ellos le llaman los horripilantes, seres vivos del pozo. ¡Le damos un aplauso! ¡Buenos! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video